Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy voy a hablar de forma breve sobre un tema que he estado pensando últimamente y es que como bien sabéis los remakes de Diamante y Perla y Platino, los ya bien rumoreados y ya bien sabidos por todos, Diamante Brillante y Perla Luciente junto con el Legend of Zeus fueron anunciados el 27 de febrero de 2021 y estamos todos muy expectantes por saber más cosas, pero queda muy claro que estos juegos serán un antes y un después en la saga. Creo que es algo muy especial porque nunca habíamos tenido dos juegos de la saga principal así tan seguidos, porque uno sale en noviembre y otro sale a finales de enero, es que no son casi ni tres meses de diferencia, cosa que no había pasado nunca en la saga y hace que me pregunte por qué, por qué este cambio y por qué sobre todo el estilo artístico, porque a mí personalmente, bueno, tenéis la reacción en el canal, que os dejaré en la, aquí y por aquí arriba, y es que la reacción a mí me sorprendió un poco, pero algo menos que al resto de la gente, porque he visto reacciones y la gente, pues la verdad es que no, no gustó a mucha gente el, el, el estilo artístico del remake, del Diamante Brillante y Perla a la Luciente, no gustó del todo, a mí me sorprendió un poco, pero la verdad es que me gusta, es algo que favorece a los juegos a mi vista. Entonces, ¿qué es el plan secreto o el secreto oculto que creo que tienen estos juegos? Y está ligado a los gráficos. Como bien sabéis, el Leyenda de Sartheus lo desarrolla Game Freak, pero el remake lo desarrolla Ilka, siendo la primera vez que otra compañía desarrolla un juego de la saga principal. Es algo que no había pasado nunca. Entonces, yo creo que detrás de los, de los gráficos y detrás de esta decisión de como, por así decirlo, volver hacia atrás, hay una decisión muy meditada, muy premeditada y hecha a conciencia, y es el preservar el estilo Pokémon tradicional del dos dimensiones. Yo creo que este va a ser el camino en el que se bifurcará la saga principal, que seguirá siendo la saga principal, pero habrá los juegos en tres dimensiones, que empezaron en X e Y, y han seguido pues con la séptima generación, con la octava, y ahora seguirán con el Legends of Zeus en un mundo en tres dimensiones y full libre, pero por eso creo que el remake de El Diamante y El Perla está hecho así, a propósito, para preservar el estilo artístico típico de dos dimensiones de los Pokémon tradicionales que se han tenido desde toda la vida hasta la sexta generación. ¿Con esto qué se consigue? Con esto se consigue clasificar la saga principal en dos vertientes, la vertiente que seguirá con el dos dimensiones, enfocado más a remodelar y hacer remakes de juegos antiguos, o incluso imaginarse nuevas regiones en dos dimensiones, o incluso imaginarse regiones que han nacido en el 3D, como por ejemplo Alola o Galar, pero en dos dimensiones, porque las posibilidades son infinitas prácticamente. Y por otro lado, el otro camino en la otra vertiente, que sería lo que todo el mundo quiere en este sentido, que es que la saga siga avanzando por el tres dimensiones, que es lo que está haciendo ahora con el Legend of Zeus. Creo que es algo muy importante para la saga y creo que es, obviamente no se sabe nada, pero yo creo que es lo que está pasando tras esta decisión de tener dos juegos tan diferenciados y tan cerca el uno del otro. Yo creo que es lo que va a pasar, que se distinga en dos. Y es algo que ya ha pasado con otras franquicias de Nintendo, por ejemplo Mario o Zelda, en este caso Zelda es el que se parece más, el que tiene más parentesco, porque se ha hecho el Breath of the Wild, que sería el juego en tres dimensiones y súper abierto, que en este caso la contraparte de Pokémon sería el Legend of Zeus, mientras que el estilo Chibi, el estilo dos dimensiones, el estilo de toda la vida de Pokémon, en el caso del Zelda sería el Link's Awakening, que también tiene un estilo súper mono y súper Chibi. Creo que es el paso acertado, es el paso correcto y creo que a la larga acabará siendo muchísimo mejor porque habrá más diversidad de juegos, porque si te gusta el estilo 3D, puedes ir al estilo de los juegos 3D y si te gustan más lo retro y el estilo en dos dimensiones, pues te puedes quedar con el estilo de dos dimensiones y contentar a todo el mundo. Y creo que esto es el plan secreto que tiene Game Freak en el bolsillo, el volver a recuperar el dos dimensiones con el remake y no perderlo nunca ya y tener estas dos vertientes y contentar a todo el mundo. Y por eso creo que a la larga los juegos de Pokémon acabarán tirando por una de estas dos vertientes del 2D o el 3D final como el Legend of Zeus. Creo que es algo muy importante porque estos juegos, los juegos que se han revelado ahora, que son el remake y el Legend of Zeus, creo que están guardando algo muy importante. Creo que tienen algo detrás que es muy enigmático, por así decirlo, que me da como esta sensación de que va a venir algo muy grande. Tengo esa sensación de que están ocultando algo que no nos espera, nadie se espera lo que está por venir, pero será algo bueno. Tengo esa sensación de que será algo increíble. Y entonces, pese a que a mí es algo que a priori no convenció a mucha gente, creo que acabará gustando a prácticamente todo el mundo esta decisión de tener dos juegos de la misma región, súper juntos y con estilos gráficos diferentes. Creo que será un acierto enorme. Pese a que a mí a la larga me gustaría que, por ejemplo, el estilo del 2D, pues se pareciera un poco más a Octopath Traveler, que fuera un poco más ese estilo más estilo retro. Pero aún así, creo que será increíble a la larga y creo que estos dos juegos serán la puerta hacia un futuro increíble en la saga de Pokémon. Por eso tengo interés en saber también qué opináis vosotros, porque a lo mejor es una ida de olla que me he montado yo, pero tengo ganas de saber qué opináis vosotros. Así que ponedme en los comentarios qué os parece esta idea, si creéis que es viable, si creéis que llegará a surgir y que llegará a ser algo viable dentro de lo que cabe de lo que es Pokémon, que llegará a ser la regla, que llegará a ser la norma. ¿Qué pensáis de todo esto? Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Acordaos de suscribirse, darle al like y todo el rollo este de YouTube. ¡Ale! Nos vemos en la próxima. ¡Chao!